Hola que tal amigos, ¿te interviste? Chicos, este, ¿tienes tiempo grabado un vlog? ¿Me estás grabando a mis tetas o a mi cara? No Es que siento que el ángulo viene así Y me estás grabando directamente a las cubres, ¿sabes? No Chicos, bienvenidos a un nuevo video Un vlog Cocinando, les presento El fans Escuela Secundaria Teguina General Número 8 ¿Por qué tengo este fans? Porque mi gato cagó Y limpio su culo en mi fans Y porque es el fans de tu abuelito Ah, sí, es súper cómodo Pero bueno, hoy chicos, este Nunca hago esto, me siento muy raro Y me pongo muchas manos Vamos a hacer una resta de tiki toki Un tiki toki food Así se va a llamar esta Esta sección Tiki toki food Y este, vamos a hacer A mi no me gusta comer Mejor dicho, amo comer pizza Ah, así Con todo mi ser Me estoy poniendo marranito Estoy quedando cerdix Estoy quedando fuertix Y no queremos eso Entonces yo estaba ya Dándole para arriba Y me tope con una receta Que es esta que va saliendo De algún lado de la pantalla No encontré el video original Pero pues este Ahí lo muestran bien, ¿no? Eh... ¿Qué necesitamos? Todo lo que tienes aquí, ¿no? Esto es por si acaso Por si no sale bien Pues ya, para quitarse el antojo Necesitamos Esto 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 Avena Claras de huevo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis claras, wey? ¿Dónde están mis claras, wey? ¿Dónde están mis claras? ¿Qué más necesito, wey? Ajo en polvo Hierbas italianas Sal Un poco Tenía hierbas ¿Te acuerdas que tenía hierbas? Tenía un frasco de hierbas Se me fueron a la verga Y las guardé acá, creo Creo que las tiré ¿Las tiraste? Creo... No me acuerdo No me acuerdo Las tiraste, wey Las tiraste en una bolsa Estaban en un vaso, ¿no? Ajá Las tiraste, wey Chingues ¿Y a dónde las...? No 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 ¿Dónde volví? Las tiraste, las... Sacaste a las dos Por fin, eras bien espontaneas Ay, disculpa nuestra mesa Es que... Las tiquitaguis Las tiquitaguis Pues creo que es todo lo que necesitamos O no, es para la masa Esto ya es para la pizza en sí Y queso, obviamente Vamos a... Bueno, voy a intentar hacerlo Nunca lo he hecho Voy a necesitar... Una licuadora Que está fallando su licuadora Eh... Mi taza medidora Vamos a... Vamos a escuchar las medidas Porque... Lo que me caga es que Todo te lo ponen así Súper rápido Y tú ahí, dale pausa Tú puedes, carma Media taza de avena Cuchara ¿Dónde está mi cuchara? Quítate esto Mi cuchara Qué hueva me da Media taza de avena Es bastante avena, eh? Ahí está Media taza de avena Para adentro, güey Esto... Aquí yo digo que así Algo por mi sal Eh... Pues tengo sal con ajo Que yo creo que es lo mismo, ¿no? Pero... Más fácil Y le echó una cucharada Entonces vamos a echarle algo Y yo digo... Anda, ¿por qué no le echaste tu medidora? Porque... Taza arboisa Bueno, no sé Ya sí, ya la vemos Ya está, ya está, ya está ¿Qué más? Queso parmesano Pues vamos a estrenar esta mamada ¿Dónde vamos? Ay, ya la hemos usado ¿Ya la he usado? Sí, ya la he usado ¿Ya la he usado? Lo sé una vez para comer pizza Se lo puse a la pizza Me gana el antojo A ver, pues... Ahí está Yo creo que ahí está Ah, qué rico Guachaval, guachaval, guachaval Un tercio de clara... De guavas Uy, ¿se me cae? Un tercio, mamón Esto... Esto fuera de pendejadas Esto tiene mucha proteína Que sé Buena comida La verdad Buena tiquitogi Un cuarto de taza de agua Vale, vamos Acompáñennos ¿Me estás grabando el orto? Mmm... 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 No, osea... Enfocar Focos ¡Wow! Ay, enfocé el paquetar Me pasé un poquito, eh No tengo pimienta blanca Le voy a poner pimienta negra No creo que haya tanta... Osea No le pongas tanta pimienta A mí no me gusta la pimienta Tú dijiste que no ibas a coberla Pero igual no la eches tanta Porque puedes echarla a perder Entre la fracil y la niña Ahí está, ahí está, ahí está Vale, lo siguiente entonces es licuar Aquí es donde viene el pedo Porque mi licuadora falla a lo mejor escuchan a Satan ¡Ablas! que rico ¿no? hola Juan Carlos ¿como estas chupapija? te voy a matar cuando vengas vamos a hacer caldo aquí le echaste mucha agua yo puse lo que decía el video ahí es cuando te das cuenta que tiki toki no es 100% real así te das cuenta que los tiki toki no puedes confiar en tus héroes estoy resintiendo tiki toki en especial los tiki toki ahí esta no va a salir la pendeja nos mintió wey yo digo que no va a quedar a ver o sea yo digo que no va a quedar pues intentalo si no pues ya usas tu repuesto yo no me lo tomo ¿no? no me lo hicimos caldo vamos a intentarlo señores los tiki toki los tiki toki tienes que esparcirlo todo ¿no? si lo tengo que esparcir soripo papito putito chiquito oye no le tienes que echar como algo para que no se pegue ah no bueno o sea yo creo que ya se fue a la ver jajaja yo creo que ya fue que lo hagas eso eeo 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 bueno banda este esto ya lo puse aquí esto no creo que funcione o sea yo desde el ya desde el vamos digo esto es un tumor esto es un tumor quítamelo quítamelo supuestamente debe quedar durito pero no creo que quede duro eh desconfio grandemente y ampliamente de mis habilidades hacer un boloban con esta madre con esto chat f en el chat esto esta muy f como dirian los chavos bueno gente del tiki toki esto no esta saliendo tan mal como yo pensaba quedo café creo que es por la pimienta la verdad es que no se pero no me importa porque oh esta quedando oye esta quedando wey osea se me rompio un pedazo pero que es un pedazo puede salvar todo el mundo ven vamos a taparlo ojala no te vea chorro wey ah chorro es lo que siempre como nada mas que salado en lugar de dulce yo voy a besar si me falla wey gom bueno acudate los dientes no puedo no puedo lo voy a romper ya esta lo voy a romper pero con ese cuchillón eso esta sucio de pollo de polla me voy con tu mano no? que pedo chavos la receta era con queso pues queso para pizza pero como la neta no queria gastar porque no sabia si iba a funcionar compre queso manchego yo creo que es casi que lo mismo pongale condon que se viene jamon de pa de pavo oye pero lo fundamental es el tomate a la verga si es cierto el tomate wey no puedo abrirlo chupale 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 no 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 le pasas le pasas de vergnix no? no 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 se viene el comeback señores estoy sacando el comeback se esta jalando eh osea fuera de mi poca experiencia esta quedando bastante bien debe haber algún pizzero ahi que diga la puta madre que estas haciendo la concha de tu reperra vida como ves esa madre yo lo veo bastante bien espero que no se te quemen abajo se me estas quemando son el jamon de la fripo ovo se los rompí no sigo pa nada voy a cortarlo señores jepo jepo jepipo jepo 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 chupan Porrito, chilito A ver, un momento la verdad Ni siquiera yo he visto que hay ahí Se viene Se viene Ay Dios mío Se ve bien wey A ver, a ver, vamos a sacarlo Ya está mucho, mucha cocinada Se me va a quemar, ayúdame carta Vamos a ver señores, la textura no es muy dura Cuidado que se me puede romper No, no, mira, mira, mira Haz lo siguiente, no, ajá Se ve bien Momento del catador De pijas Tres mil, vengan pa' acá A ver banda, este, la textura de abajo Está rugosa, creo que ya le he dado la vuelta Otra vez Y poner la salsa del otro lado Pero bueno, yo creo que sí es más como para ¿Qué? Está quebradiza, es quebradiza, no, la textura Es quebradiza Está muy caliente Se ve bien, ¿no? La pizza entera debe tener unas 40 gramos de proteína Más o menos Se hace quemar el chip Sí, se va a quemar Sabe bien, sabe muy rico ¿Quieres rúbalo? Ahorita Rúbalo 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 Sabe a pasta ¿Te gustó? No es mi favorito, pero no sabe mal O sea, yo creo que es una buena Está muy salada, eso sí Yo creo que por el tema de El queso Es un poco caro Si no fuera por eso Sí lo comería diario ¿Sabías? Así de huevos Bueno chicos Eso fue Comida del Tikitokis Vengan a vernos el siguiente año Cuando tengan ganas de subir video Adiós Adiós Están aquí a tuyo ¡Bla! Adiós